¡Suscríbete al canal! Curiosamente nos habían avisado con tanto tiempo Y esperaba yo que trajera más cosas Pero en realidad es... La verdad es que creo que la actualización pasada Trajo la mayoría de las cosas que iba a traer Esta actualización Y esta actualización ya solamente Terminó como puliendo lo que faltaba Así es O era como para empatarse ya con Japón, ¿no? Porque ellos también tienen la versión 4.2.2 Entonces dijeron No, espérate, hay que hacer una primera Y luego una segunda Para que estemos a la par Y no nos quedemos en el punto uno Muy seguramente Puede haber pasado eso Yo lo veo por ahí No sé ustedes cómo lo vean O por aquí Y luego por allá Esta disco Hola Hola, Nao Saludos a Naoki Y bueno, básicamente lo que trajo esta actualización Lo único fue Cómo vemos a los personajes Como podrán ver Con los ojos, ¿no? No, es que la periferia es más difícil En ese aspecto No, cómo vamos a ver a los personajes En el aspecto de sus transformaciones De growth Y ahora ya no es Su crecimiento Picarle la parte de abajo de la carta Picarle, 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 picarle Picarle, picarle Ahí abajo en donde le duele No, este No, no, no Antes picados abajo Me cuento a este muñequito ¿Dónde te picaron? Este, antes picados En la pantalla de abajo Bueno, en la parte de abajo Y se abría todos los stats Ahora Ahora ya no Ya no Simplemente Ahora estos stats Hacia la derecha Se swipean Como dicen O a la izquierda O sea, se deslizan Y para todos aquellos que tienen al Vegeta Super Saiyan Dios Super Saiyan Que se evoluciona O sea, le evoluciona Ya entró O sea, ya nos pusieron Las 10 categorías Que tenía Japón Por ejemplo Y ya entra Ese Vegeta En la familia de Vegeta Así es Entonces ya Tranquilos Es algo bueno Ya todas las cartas Van a tener 10 categorías Así es Como pueden ver aquí Este vellito Tienen 4 de 10 Faltan estas Ahí wey De estas faltan Así es Y si ustedes Si ustedes le pican aquí En Detail List O sea, lista de detalles Lo ven todo completito Ajá Entero Así es Un poquito como estaba antes Si les gustaban Exactamente Si les gustaba como antes Pueden checarlo ahí Y también, bueno El display del ataque, defensa y HP Ahora les pusieron colores Porque Porque No sé Para hacer la extinción Suponemos que Es porque A la gente le gustan los colores Ok Entonces tal vez Pobres de ustedes Si son daltónicos Porque pues no van a ver Mucha diferencia Pero Así es, como un amigo nuestro Si Donen Donen No porque es daltónico Pero porque es medio pendejo Si El no juega Imagínense lo pendejo que es Es como Uy, mi personaje es azul Tengo que picarle la roja siempre O sea, tengo que ir en contra de mi tipo Si, 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 si Algo es así Pero A Devilman del líder Pero si Así es Entonces pues fue Donen para que Podamos hacerle una operación de cerebro Un like Un like Una oración Muchachos Será Será nuestro amigo posible que Su IQ suba Será posible Que Entienda un poco más de la vida Y la actualidad Y de cómo no ser nefasto Lo verán en la siguiente temporada Pero la siguiente temporada Aquí en Leyenda Z Si, ahí como en un mes Les decimos Que Qué tan nefasto sigue siendo Cabe los resultados ya Pero no se los voy a decir Bueno muchachos Esto fue todo por la actualización Realmente fue O sea, es una actualización Muy pequeñita Muy pequeñita Y pues principalmente Se enfoca en todo lo que son Los personajes ¿No? Así es En cómo vemos A los personajes Y bueno Si les Bueno, si les Funcionó O les interesó el video Denle like Suscríbanse al canal Suscríbanse Ya vamos por otra meta Muchachos Vamos por 500 Venga, 500 followers ¡Woo! Si se puede Ya, me voy a vestir de Avengers Si lo hacen Y voy a ir a sus casas ¿Qué tal que no? ¿Qué tal? Bueno, tal vez no Tal vez no Me puedes vestir de Goku O no, de Yajiro Me queda mal Soy gorda Y este No se les olvide Seguirnos en redes sociales también En Instagram Particularmente subimos encuestas Subimos Este, imágenes Y cuando subimos un nuevo video Avisamos también Siempre, siempre avisamos Si es, entonces pues Como siempre muchachos ¡Ahorre piedras! Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!